Si vos, que te casaste con toda la fanfarria y la mar en coche, casi con el vestido blanco, casi de vestido blanco se casó la Diego, igual, no lo hiciste como lo hace Wandanara, en el doble sentido, ni para venderlo no le estabas vendiendo nada a nadie, ¿entendés? No estabas haciendo un casamiento de canje, te casaste, hiciste una fiesta porque tenías ganas de una fiesta, por lo mismo motivo que te pones unas plataformas y te estás en el caño, que era algo impensado hace 50 años, se te cantó el orto, y ahora se puede, entonces lo haces, bien.